¿Qué es el tomógrafo de 128 cortes de la marca Siemens? Les presentamos nuestro nuevo tomógrafo de 128 cortes de la marca Siemens, la más revolucionaria tecnología en la región para la toma de imágenes. Con este equipo podemos realizar estudios en segundos de todos los órganos y partes del cuerpo humano. Por ejemplo, en pocos segundos se puede realizar un estudio del corazón para detectar a tiempo alteraciones de las arterias coronarias y así devenir un infarto de miocardia. La ventaja de este equipo es su mejor calidad de imagen, que permite un diagnóstico temprano y más acertado. Clínica Carita Feliz. Cuidar tu salud te hace feliz. Clínica Carita Feliz. Cuidar tu salud te hace feliz.